Música Bueno, hola colegas Para que lo minimizo Digo, lo maximizo Bueno, hola colegas Acá estamos de vuelta En un nuevo video Mi nombre es Lai Para los que no me conocen Y bueno, estamos en A punto de jugar Course Party Para la PCP Ok, déjenme decirles primero Que bueno Hace un rato Hice Le grabé un gameplay Al juego 7 Days to Die O sea, 7 días para morir O algo así Le grabé un gameplay Al jueguito ese Y Porque estaba esperando A que se me descargue El Bid Slender de vuelta Que le iba a hacer Un gameplay también Pero no se me pudo Descargar Tuvo un error La descarga Y me lo tengo que descargar Otra vez Traté de vuelta Y me saltó otro error La descarga Así que tengo que buscarlo Por otro lado Y ya no tengo ganas De seguir insistiendo Ya como 3 veces Así que decidí Pasar a otra cosa Me fui a jugar Doom 3 Me arrepentí totalmente A los 5 minutos Así que aquí estoy A los 5 minutos No, además Antes de los 5 minutos A los 2 minutos Me arrepentí Apenas cargué Apenas cargué El maldito juego Pasó algo Que me sacó Todas las ganas De jugar enseguida Aún así Me lo banqué Por un ratito más Pero bueno Después me di cuenta Que no tenía El mod de la linterna Así que aproveché Y me fui a descargar El mod Ya tengo el mod De la linterna Pero ahora me voy a poner A jugar esto Así que después Voy a continuar Doom 3 En algún otro momento Lo que sí quiero decir Que es muy importante ¿Saben la lista? Esa que yo di El horario Un despliega primero Después el otro Después el otro Después el otro Bueno Quiero aclarar esto Porque yo lo aclaré En Twitter También lo dije Pero por si no se entendió Lo explico acá de vuelta Es que cuando Si yo ponle Assassin's Creed Que yo grabé De la parte 1 al 6 En un día Ok Si por ejemplo Assassin's Creed Que yo grabo 6 partes No voy a subir Las 6 partes juntas De ese lesplay O sea no va a ser Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 Y después cambio a otro lesplay Porque va a ser mucho del mismo Y por ejemplo Si yo hubiese subido Las 10 partes Que grabé de Dead Island Todo junto Sería demasiado Entonces Lo que voy a hacer Es subo de a poco Ponerle que sube 3 partes Si grabo muchas partes Subo 3 partes Y cambio Y cambio de otro lesplay así Y después suba Otras 3 partes O espere a dar Toda la vuelta A los lesplay Y suba de vuelta A las otras partes Así que no se como va a ser Pero Para decirles que va Se va a estirar Un poquito Si yo grabo muchas partes De un lesplay Las voy a ir subiendo De a poco Y puede que no grabe De vuelta De ese Por un tiempo Ya que habré Grabado mucho No se como diablos Era por ejemplo Fallout New Vegas Tendría que Subir mucho Que no se cuando diablos Voy a despausar Fallout New Vegas Pero bueno Tengo mucho Ahora por hacer Y que más El Doom 3 No va a estar exactamente Entre esa lista Ok Lo acabo de sacar O sea Está en progreso Pero como saben No es un lesplay Que convendría grabarlo Tan seguido Para mi O sea Voy a grabar Un capítulo De vez en cuando Como vení Como vení haciendo siempre Toda la vida Como vení haciendo siempre Voy a grabar un capítulo De vez en cuando Quizás dos capítulos Y tengo ánimos para hacerlo Pero de vez en cuando Voy ahí metiendo Ahí capítulos El play está en progreso Pero en un progreso lento Incluso ya tengo La expansión De ese juego Ok Ya la tengo instalada Y todo Así que para algún día Si lo acabo Continuarlo Si es que quiero Continuarlo Pero bueno Veamos Presidente Score Party Vamos a jugarlo Por suerte lo puedo grabar Con el Con el Fraps Yo creí que tendría que grabarlo Con el Camtasia Pero Menos mal que me lo deja Grabar con el Fraps Bueno El juego está en inglés Como ya le dije No sistema data No tengo Si quiero crear un ¿Cómo juego esto? Ahí está Esperen que todo Se juega con el teclado ¿Qué botón le doy a...? Ok Ok Veamos cómo va Las opciones Vamos a fijarnos aquí Controles Render Resolution No ¿Qué pasa si le cambio a 4? ¡Oh! ¡No! La he cagado Ahí está Ok No sé si ustedes vieron Cómo se minimizó La pantalla Pero bueno Andan un poquito lentos Me parece ¿No será si es porque Lo estoy viendo O tendrá esto? A ver si lo minimizo ¿Minimilé? No anda igual creo ¿O no anda mejor? Ah Quizás sea así Porque es un emulador ¿Cómo le doy opción? Ahí está Eh No le di opción Le di a salir Y me cago Tiene 5 capítulos Opciones Configuración Bien Esta mierda Vamos a bajarlo Bájate 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 Vamos a bajar todo Total está en inglés El juego Así que Que mierda Importante Uy Esa música es re tétrica Encima que la escucho Toda como Distorsionada La música Mensaje De De los carteles Rápidos Ok Que no No se va a pasar Porque yo tengo que darle click Seguro Eh Exit Sí Save Sí Ok Este es el Course Party Eh Book of Shadow Creo que es La verdad no tengo ni idea No me fijé antes de entrar Pero creo que sí Ah Ya vuelvo Hola Probando Dale No Escuchate bien Por favor Es que Me di cuenta Que cuando estoy grabando Se escucha más Cortado Así más de lento Ve que se ve Tin 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 En cambio si corto Se escucha perfecto Se escucha Tin 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 La musiquita es rápida Se escucha O al menos creo que se escucha un poco mejor Que cuando grabé con fraps Ahora What? Ya está Oh Funcionó? En serio? Que hice? Eh No No Para Ahora 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 se escucha perfecto Genial Ok Esperen Ok Listo Acá estamos Ya está Oh Después de hacer varias pruebas con el Camtasia y con el Fraps Y bajarle unas cosas de opciones al emulador Se escucha Perfecto Y que toqué Joder Que hice Que hice Filtro lineal Salto de frames Renderizado con buffer Transformación pro hardware Estrechar Eh? Estrechar a la pantalla? A la pantalla Continuar No No Para que toqué Ahí está Estrechar no Deja así como estaba Save state Load state Continuar configuración Audio gráfico Ah Esta es la configuración del emulador Audio Sistema Ah Ya fue Ya fue Ya fue Continuar Listo Bien Vamos por el Aparelo extra que son No No salgas Me confundo con ZX Extra No tengo ninguno Ok Bien Vamos a empezar Chapter 1 Ok Mierda Lo tengo en ventana Que no sé si lo juego Máximo Se me va A ver si lo juego Máximo Eh? Lo tengo maximizado No sé Vamos a ver ahora Eh? Ver el opening Del capítulo 1 Si Vemos Opening Como está el inicio La historia que nos cuentan Que pasa Que pasa Lo todo en ingleso Que le voy a tratar de traducir Como pueda Ustedes me pueden ayudar También Eh? Sad she day is my Primer She Anything for me Eso no es nada para mi Difícil leerlo Porque no sé como Bueno No sé ni que dice Ahí de hoy Es una sopa de letra eso Si encima Movelo Dale Para que Me quede masivo But Is still love her Which Pero la sigo amando Con todo mi corazón Creo que es algo así Tiene la voz en japonés Tiene la voz en japonés Tiene la voz en japonés Eh? Yo estaba ¿Por qué tiene? Yo estaba Raining evening After school Just like This one Yo estaba Raining evening Bueno Algo después de la escuela No sé Raining evening No sé qué mierda Está diciendo muy bien Si está lloviendo O si son como las nueve Y algo No tengo ni idea La cosa es algo Después de la escuela Just like this one Ok Raining down the stairs Ah Te cuento la La historia De Recuerdan El core party De pc Que grabé Con el que estaban todos Hablando Ahí en un En un aula Bueno Si se vieron El anime Ok Aquí están los ovas Van a entender Mucho mejor la historia Yo me vi todos los ovas Y acá Entiendo perfecto No es necesario Que lea esto Bueno Pero acá Te está contando La historia Una historia De fantasmas Se está contando La pendejita Esa que está con la vela Ahí Corriendo Corre Bajando las escaleras La cosa es que lo estaba corriendo No sé qué Diablo Si ella se tropezó Y se cayó Y murió Fin Conocen la historia No Antes de que la Academia Kizaragi Estuviese aquí Había otra escuela En este lugar En este lugar Estaba En este lugar En este lugar Hibbing House Elementary School Se llamaba O sea Escuela elemental No sé qué Verdad Pero algo horrible Pasó De principal Algo es complejo Hasta Algo 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 Se siente tan real Se siente tan real Tener el Encima tengo los auriculares Me cago La decisión La escuela Se cerró La tiraron abajo Y pararon una nueva No sé qué Mierda La historia Que si se vieron En el logo Entienden todo O sea No necesariamente Que lo estén leyendo Esto Incluso También tiene que ver Con la misma historia Que cuenta En Ya saben No quiero spoilear Pero bueno Que cuentan En el En el de PC Ok Ya saben Que Cuando cuentan La historia De su vida Bueno Estriken With grief Overlosing De la 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 Ahí creo que dice Que el Tipo Se sentía culpable No sé qué diablos Y se subió al techo Y se tiró Y se mató Mierda Así O sea El tipo estaba como corriéndola La chica creo Y ella se tropezó De las escaleras Cuando iba bajando Y se mató Y el tipo Por sentirse culpable Una mierda así O por Y se terminó Matando Una mierda Así Cas Oh Miren como está todo Oh Y ponen el gozo People Y se mató Y se mató Y se mató Ayumi En este El personaje principal Es Ayumi Creo No en el No como en el otro Que era Ya no me acuerdo Ni quién carajo Era pero Era un pendejo Bueno Y se mató 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 Bueno la cosa es que Los días de lluvia A la nochecer Una mierda sin En la oscuridad Los días de lluvia Ella suele caminar Por el pasillo De vuelta El fantasma De la chica Que murió Del accidente ese En la escuela Lo que era antes ¡ psychological! ¡No puedo ver mucho! Todavía creer En la escuela Sí, ¿ Bruce? 가장os En el milio 11 horas En la escuela A la escuela Olen A la escuela Excita De vuelta Se atenta ¡Col Con 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 Ah, que alguien golpea la puerta del aula, o eso, y un rostro pálido se asoma y dice con una voz, y pregunta con una voz, ¿hay alguien aquí? Satoshi se cagó todo, mierda, ah, Satoshi creo que era el, y las chicas gritan, eh, Satoshi, pero me asustó, ay no, ay no, no me gusta esto, que acaba de pasar, oh, y ese, yoshiki, no es mal, Shinozaki, yohami, ok, no puedo ponerme serio así, ay no, Ay, eh, a la mierda, cambia esto, ay no, Tonicha me cago en tu boca, oh, que bien todos han igual, deje de seguir, ¿alguien oyó eso? Son lives coming from the music room, parece que el sonido viene de la sala de música, Oh, el golpecito de la puerta No puede ser Primero las luces se van, creo, y después alguien golpea la puerta, eso tenía la historia Satoshi está re cagado, mierda Oye, ¿y de dónde le está agarrando? Sí, qué hijo de puta, no veía lo que estaba agarrando, estaba oscuro, pero sabía bien lo que estaba tocando Oh, están todas asustadas Hola, acá estoy de vuelta, tuve que hacer una pausa, bien, primero que nada déjenme explicar una cosa que se me olvidó Es, estoy grabando esto, ok, porque ganó el... En la competencia, en la competencia no, como es, en la votación, eso, en la votación que yo hice, que dije Que si quieren que el sexto Let's Play sea el F4D de Cooperativo, o sea, que renude el F4D de Cooperativo Que sea Bullstorm, o si querían que grabe el Corpse Party este de PSP Y ganó 6 puntos el Corpse Party de PSP Después venía 5 el F4D de Cooperativo Y 4 el Bullstorm Ok, así que ganó este, por eso lo estoy grabando Y aparte porque tenía ganas Pero no sé si va a ser un Let's Play, ok, eso todavía no lo sé Pero el juego me está gustando Y la verdad se siente genial Después de estar jugando esto ahí re tranquilito Después de haber venido a jugar, de haber venido a jugar el Doom 3 En el que casi salgo corriendo Pero bueno, vamos a continuar Por eso no está en español, me encantaría que esté en español Por eso te dije que es una mala idea Contar a tarde historias de terror De fantasma Ay, Satoshi ¿Por qué no vas y abres la puerta? Oye, Satoshi es mucho más cagón aquí que en el otro Las chicas se están temblando de miedo No se te parte el corazón al ver eso Y por qué no vas tú a abrir la puerta Bueno, no me rompe mi corazón Bueno, no me rompe mi corazón Qué frío, hombre Bueno, aquí en este juego quiero decirles que no es lo mismo que en el de PSP O sea que si ustedes viven el core party de PSP que es con el RPG Maker que fue creado No es lo mismo O sea, la trama es prácticamente lo mismo Creo No tengo ni idea Porque no lo jugué nunca Pero puede que la trama sea algo similar Ok, porque cuenta la misma historia La misma leyenda Pero Los sucesos y las cosas que van a ocurrir van a ser diferentes Ok, primero que nada creo que nuestro personaje va a ser Ayumi Creo que era, no este ¿Hay alguien ahí? Creo que la que entraba era nuestra hermana, me parece O una profesora, puede ser Ay, hijo de... Váyanse a casa, chicos Mierda, que le dieron un tiro Era una profesora Se asustaron Shishido La Sensei Shishido Oh, tiene un panda en el collar Yui Sensei Shishido y Yui Y volvieron las luces Ah, me acuerdo en el anime La puta madre Me acuerdo todas las muertes que pasaban en el anime Espero que no sean iguales en este Cosa, porque mierda Me las sé todas Si no Un ambiente remolio Y el otro se ha tirado ahí con las patas para arriba Llegó justo a tiempo Si, claro Oye, y no se levanta más Esa es la hermana Mayu Yo también No hay esa hermana Morishige Señor Pero, eh, I was pretty impressive I could never hope to compete with that Nunca podría competir con eso Hasta, no sé, impresionado Por la verdad Hum, siempre Muchida Siempre es que tiene las mejores reacciones Que a él le encanta cuando se asusta Que simplemente es delicioso Que de puta sádica No quiero oír eso de la representante de la clase Se están burlando ¿Qué pasa? Eso es Mientras que hay un cliente Que de verdad Llegó Más ¿Eh? Más Nosotros こ've Esta es la hermanita Yuka, ¿un personaje son iguales al anime? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mm!!! Ya, pues, la verdad no lo subimos con la razón, Porque no les estoy perdiendo la mano, Y para que en ustedes se despediré para lograrlo. por favor que venga al ambiente de terror porque no voy a dar más así así que está en los helas no tengo ni idea no tenia idea que es una hermana tan linda en serio no te lo dije wow se subió arriba oye tiene muchos mejores efectos que el del pcp obviamente no aunque se ven como todo borroso hay algo chiquito no se ve lo mismo parece que te encontraste un rival no sé de qué estás hablando no sé de qué no sé de qué no sé de qué eso es hora de que se vayan a casa sí oh oh mayo que te pasa no sé de qué 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 Bueno, la cosa que dicen, que seguramente ya van a volver a ver de vuelta, que no hay problema, que se cambie la escuela, que van a ser amigos por siempre, bla, 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 tal, adversario. ¿Esa chica se transfiere de escuela mañana? Ah, no. Eh, hey hermano, esa chica se transfiere de escuela, a una nueva escuela o algo así. Sí. El día del festival cultural es el último de ya, hoy, que salió Gracias a todo Por todo Está muy agradecida de tener los amigos, no sé qué Todos tendrán un lugar especial en mi corazón Ya, que muera alguien, por favor Seiko 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 Vamos a ver Déjanos ver una sonrisa Ah, le va a sacar una foto Uy, no Pongan todo para la foto Oye, se van a poner todo para la foto, pero el que no va a salir es el que saca la foto, viste Vemos que te metes, Yuka, ni siquiera esos de aquí, a ver Uy, he O兄-chan ¿Hm? Es un amigo genial, no sé qué Claro Seguro Haga la foto, mierda Ah, me dejó así Dame, dame, quiero ver Mori Shige, enviarte a mi teléfono Enviámelo a mi teléfono Segura Solo enviaré el teléfono a todos ahora ¡Sensei! Ah, no sé Antes de irnos hay algo que quiero preguntarle a todos, una mierda así Creo que acá es lo del hechizo esa, o no sé Ah, antes de irnos hay algo que quiero preguntarle a todos, una mierda así Sí, ahí está, Sachiko Ever After Sí, ahí está, Sachiko Ever After ¿Qué? ¿Cuál es, otra, 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 otra... ¡Gracias!